Bien, 8 de la mañana y 28 minutos y seguimos con más de Unoticias, primera emisión. Ya está con nosotros Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación para hablar sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que cabe resaltar que Trump obtuvo el 51% de los votos electorales y Harris con un 47.5%. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a Unoticias. Buenos días, un gusto estar con ustedes y listo para responder cualquier pregunta de este tema que es histórico y se refiere obviamente al triunfo de Donald Trump como nuevo mandatario de Estados Unidos. Por supuesto, y bueno, ya para iniciar en concreto con la entrevista, Trump de cierta forma pues se ha beneficiado de la frustración de los ciudadanos tras las fuertes subidas de precios de los últimos cuatro años y también del aumento de la inmigración irregular. ¿Qué le espera a Estados Unidos? Así es. Lo primero que tenemos que decir es que el triunfo del Partido Republicano que volverá a la Casa Blanca es histórico por tres aspectos importantes. Primero, porque es uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que ha salido de la Casa Blanca y luego ha retornado al poder. Segundo, porque Estados Unidos en este momento es una de las naciones que ha tratado el tema migratorio con bastante, yo diría, foco y creo que esa es la frustración también entre la economía y los temas inmigratorios que le han permitido también al presidente Donald Trump capitalizar esto. Y tercero, porque también el presidente Donald Trump gana contra todo pronóstico con todos los factores adversos, procesos legales, el recuerdo de las capítulos, todas sus declaraciones que han sido muy fuertes y obviamente también esto va acompañado a que es uno de los pocos presidentes que también ganen el voto popular con más o menos 71 millones de votos versus 66 millones de votos de Kamala Harris que representa al Partido Demócrata. Ahora, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que esperan los norteamericanos? Que es un país de 335 millones de personas, básicamente un renacer de la economía, básicamente un renacer del empleo, básicamente un renacer de las oportunidades económicas y laborales y también están expectando un fuerte control de la migración que como habíamos dicho anteriormente ha tenido un descontrol en el último tiempo, especialmente por la llegada de 6 millones de migrantes indocumentados a suelo estadounidense en el periodo que va de Joe Biden. Me parece que esos dos factores son los que impulsan mucho al presidente Donald Trump que logra capitalizar este descontento ciudadano y obviamente logra un triunfo, como decimos, histórico, atípico y que realmente a la mayoría del mundo le ha dejado sorprendido dado que las encuestas vaticinaban un empate técnico que finalmente no se cumplió. Así es, usted mismo mencionaba, ¿no?, que Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal y ha sido pues declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de documentos, un intento por silenciar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y con este historial, ¿no?, ¿cuál sería el futuro judicial de Trump ya como presidente? Lo escuchamos, Rodrigo. Este es un tema y una pregunta muy importante. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque una vez en el poder Donald Trump lo que va a hacer es que bajo el control del Departamento de Justicia, bajo el control de la Corte Suprema y obviamente bajo el control del Poder Ejecutivo, los analistas dicen que básicamente en poco tiempo podrá desaparecer todas estas imputaciones y cargos y que no tendrá prácticamente ninguna dificultad de ejercer la presidencia de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que él está en el poder, gracias a un dictamen también de la Corte Suprema que fue hace algunos meses, que le dio una inmunidad parcial en cuanto a sus acciones como potencial presidente de la República, eso no solo le permitió participar en el proceso electoral, no solo le permitió ganar tiempo, sino que una vez en el poder, él, de lo que dicen la mayoría de analistas, podrá disolver todas estas acusaciones, argumentar en derechos sus descargos y no pasará nada y el presidente tendrá cuatro años más en el poder sin mayor problema. Rodrigo, y con todos estos antecedentes, ¿por qué al electorado no le ha importado? Así es, nosotros tenemos que conocer bien cuál es la radiografía actual de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha registrado crecimientos económicos en los últimos años de un promedio de 2.5, 2.7, lo cual le aleja mucho de sus récords históricos, especialmente en la década de los 80, de crecimientos del 8%. Es un país que aún tiene una tasa de desempleo del 4.1%, y sobre todo que hay un tema importante, en octubre hubo una desaceleración importante en la creación de empleos en Estados Unidos, lo cual también le proyecta como una nación que necesita dinamizar mucho más la economía. Estados Unidos es un país en el cual el 14% de los jubilados están en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque la inflación, especialmente en el año 2022, en junio, en época de Joe Biden, alcanzó los nueve puntos, que también fue un récord de los últimos años. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayoría de salarios que tienen los estadounidenses ya no les alcanza para tener un buen nivel de vida. Por ejemplo, en estados como Nueva York, como la misma Florida, se pueden ver incrementos de hasta 40, 50% en las rentas. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios en general han subido, también de los alimentos. Entonces, la situación de los Estados Unidos se volvía un poco difícil, y Donald Trump vino como ese salvador que, como ya conocemos, él defiende mucho al país en cuanto a lo económico, en cuanto a lo industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que él en poco tiempo implementará medidas de proteccionistas para que productos que vienen del extranjero tengan aranceles, y obviamente se prefiera la mano de obra estadounidense, se prefiere el producto estadounidense, y obviamente también él ha prometido bajar impuestos y dinamizar una economía que en este momento, si bien está creciendo, no registra esos récords que necesita el país para poder poco a poco mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Rodrigo, dentro de las declaraciones de Trump, él indica que pondrá a Estados Unidos en primer lugar. ¿En ese sentido, qué le espera a los ecuatorianos sin documentos en regla en ese país? Bien, Donald Trump, yo considero que es un presidente que habla mucho y ejecuta más o menos la mitad de lo que habla. No nos olvidemos que en su primer mandato, que comenzó en el 2017, él incluso prometió construir un muro a lo largo de toda la frontera con México, que son más o menos 3.500 kilómetros, y creo que no completó ni 400, dijo que a México le iba a hacer pagar el costo de este muro, finalmente no pasó. Él ha prometido, ahora sí, unas deportaciones masivas, apenas llegue a su mandato, pero me parece a mí que logísticamente eso es muy complicado de ejecutar y lo que sí, yo creo que el gobierno sí se enfocará, es en, por ejemplo, en endurecer las aprobaciones de asilo político que están pendientes en Estados Unidos, tomando en cuenta que la mayoría de personas indocumentadas llegaban a Estados Unidos y hacían un trámite, sobre todo apelando al tema de asilo político. Me parece que eso bajará considerablemente. Y segundo, ¿qué es lo que les espera a los migrantes ecuatorianos? pues les espera procesos mucho más difíciles. Así es, Rodrigo, y bueno, para una migración. Sí, precisamente hablando del muro, Steve Bannon fue quien pues realizó el muro, pero ahora está preso porque se robó parte de ese dinero. ¿Por qué al electorado tampoco le importa esto? Así es, nosotros por eso yo estaba mencionando que al electorado no le importa todo esto, todo la ... Donald Trump ha capitalizado el voto de latinos inmigrantes que tienen documentación en regla. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los mismos personas que viven o que vinieron de fuera del país apoyaron al presidente Donald Trump en un ejercicio de cierto voto vergonzante porque las encuestas decían que estaban muy reñidos, al final el presidente Donald Trump gana con más de 276 votos electorales, era necesario sólo 270 y aquí existe la presunción de que los mismos migrantes documentados apoyaron al presidente dado que los temas migratorios se salieron de control y eso hace que no le importe a la ciudadanía este este discurso fuerte yo diría ofensivo a los migrantes pero siempre el presidente se ha referido a los migrantes que son indocumentados. Obviamente sorprende el triunfo y para América Latina y para Ecuador obviamente a nivel migratorio no es una buena noticia. De todos modos habrá que tener diálogos para poder ir implementando ciertas medidas ojalá con la participación y el criterio de los países de América Latina. Para a mí me parece que quien sale más perjudicado de todo esto es México que el presidente Donald Trump ya ha dicho que tendrá un trato duro por parte de la Casa Blanca si no controla el tema migratorio e incluso ha hablado del incremento de aranceles para productos mexicanos que llegan al país si Claudia Sheinbaum que es la presidenta de México no logra controlar los temas migratorios. Rodrigo, esta cambiante candidatura demócrata de pasar de Biden a Harris ¿de pronto esto fue lo que ayudó a que regrese Trump? Sí, se habla mucho de que esta inestabilidad en cuanto a las candidaturas sí capitalizó o benefició al presidente Donald Trump que es el representante del partido republicano yo creo que más que ese factor el triunfo de Donald Trump está impulsado por esta promesa de cambio de transformación de bajar impuestos de poner más dinero en el bolsillo de los estadounidenses no nos olvidemos que durante el mandato anterior de Donald Trump él vivió los temas de pandemia y él colocó mucho dinero de ayudas fiscales a todas las personas que vivían en Estados Unidos lo cual incluso generó después un tema inflacionario y se le quedó en la retentiva de las personas de esta bonanza de esta liquidez de esta de esta tendencia de poder adquirir cosas con mayor facilidad que los precios no están altos que las rentas no estén tan altas entonces me parece que eso le ha seducido mucho a los votantes tanto nativos como migrantes en Estados Unidos y eso impulsa este triunfo que no deja de sorprender a la mayoría de América Latina tomando en cuenta como decía que se preveía que iba a ser una lucha muy cerrada y ahora vemos que Donald Trump y aquí hay un tema bien importante no solo que arrasa en las urnas tiene el voto popular sino que también entra con plenos poderes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado ¿por qué? porque él tenía cierta mayoría en el Senado pero ahora tendrá plenos poderes incluso con la Corte Suprema tendrá plenos poderes en los ministerios o secretarías de Estado y esto no se había visto en mucho tiempo Así es, Rodrigo bueno, también creo que parte de la de este regreso de Trump después de las guerras en Ucrania y Gaza la base de seguidores leales que tiene el actual pues el elegido presidente y el tema de la migración y fronteras y la economía como usted mencionaba Sí, me parece que Donald Trump tiene un manejo discursivo muy emotivo radical ¿esto qué quiere decir? que este manejo hace que existan personas de su base de seguidores que sean muy leales en el tiempo esto hace que él tenga un voto duro importante no solo en los estados que ya son tradicionalmente republicanos como Texas por ejemplo como Florida sino también que logró captar esa simpatía en los estados que nunca digamos han tenido ya una predilección previa por republicanos o demócratas entre los cuales por ejemplo está Pensilvania entre los cuales está la misma Nevada entre los cuales está Georgia entonces en estos estados péndulo que no tienen ya digamos una simpatía histórica por cierto partido logró esta simpatía y aquí hay un tema que me parece que es clave que no solo que gana la simpatía de estos estados péndulos sino que también logra confirmar en los estados en los cuales él es muy fuerte márgenes de resultados muy altos y obviamente esto que quiere decir que el presidente comienza con gran expectativa los mercados han reaccionado muy bien a su triunfo las criptomonedas también han reaccionado muy bien ante su triunfo porque él ha prometido que va a fomentar este tipo de moneda de cambio por tanto creo que hay grandes expectativas en el mundo y con respecto a las guerras él incluso ha prometido que dado que tiene una buena relación de amistad con el presidente ruso podría solucionar él dice el conflicto entre Rusia y el presidente Zelensky de Ucrania podría resolverlo en poco tiempo y también ha hablado obviamente que va a mediar en el conflicto árabe-israelí e incluso el presidente Netanyahu ya lo ha felicitado tempranamente fue uno de los primeros manatarios que le felicitó por el triunfo Rodrigo ocho de la mañana y cuarenta y tres minutos ya para finalizar pues en tanto en el panorama nacional ¿qué viene ahora en la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos? Esta es una pregunta muy importante porque nosotros creemos que en general en América Latina la presidencia de Donald Trump tendrá un papel secundario por dos aspectos primero porque cuando fue presidente América Latina no fue un tema prioritario para él y ahora en su discurso tampoco ha mencionado ningún programa amplio de cooperación por tanto me parece a mí que la cooperación con América Latina para luego hablar del Ecuador se enfocará en dos puntos primero en la lucha contra el narcotráfico y segundo en la inmigración ahora a nivel de Ecuador es importante que las autoridades de este país o de nuestro país puedan dialogar con las nuevas administraciones dado que el nuevo presidente se posesionará el 20 de enero del 2025 nosotros estaremos en pleno proceso electoral y si es que el próximo presidente es de derecha me parece que habrá un buen margen de negociación porque los republicanos son un partido que prefiere mucho el consumo de productos nacionales y esto podría afectar la exportación de nuestros productos hacia Estados Unidos porque nosotros siempre buscamos ventajas arancelarias que nuestro camarón por ejemplo puede entrar libre de aranceles las flores entonces si existe un pequeño riesgo veo yo ante el ingreso de más productos ecuatorianos de Estados Unidos por las políticas proteccionistas que tiene el presidente de todos modos si es que el próximo gobierno es de derecha en el Ecuador habrá más entendimiento si el próximo gobierno de Ecuador es de izquierda habrá menos entendimiento y ya vemos como el presidente Donald Trump ha sido muy crítico a los gobiernos del socialismo del siglo XXI y si es que el próximo presidente del Ecuador es de esa tendencia podría haber un quiebre que ya se prevé desde ahora bien Rodrigo gracias por ese completo informe y también por acompañarnos aquí en un noticias primera emisión un abrazo gracias así es estuvimos con Rodrigo Jordán director del centro latinoamericano de manejo de crisis y comunicación hablando sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de los